Buenas Hugo, estamos aquí en Quijona porque vas a hacer un curso de tecnificación en el club, pero no sé si lo vas a llevar tú o cuéntanos un poquito cómo es el proyecto este de curso de tecnificación que tienes preparado aquí en el club de fútbol Quijona. Buenas, pues sí, arrancamos un curso aquí en Quijona de tecnificación. Bueno, pues para el que no conozca lo que es la tecnificación es como una clase partícula, como igual que se puede hablar de matemáticas o de inglés, pues esto de fútbol, trabajamos en ejercicios específicos, muy dinámicos, bastante divertidos, ejercicios para mejorar el manejo en el balón, trabajamos el pase, el control, el tiro, el regate, y bueno, pues una manera un poco diferente, más lúdica, y la verdad que puedo atraer bastante. Esto me parece que empieza dentro del próximo mes, ¿no? Sí, empieza... Cuéntanos un poco en cuanto a tiempos, ¿no? Es marzo, es mes, es días, y todo eso. Vale, pues son 12 sesiones que empiezan el domingo 10 de marzo, ¿vale? Hasta el 9 de junio, ¿vale? Salvamos Semana Santa y salvamos alguna fecha marcada en el calendario, pero todos los domingos es de unos cuartos a dos aquí en el Polideportivo La Dehesa de Quijona. En el cartel que tienes ahí al lado no veo edades, no sé si nos puedes comentar para qué edades. Edades son a partir de 5 años, pues hasta 14, más o menos, es el rango que hemos puesto, aunque luego en el curso se dividirá por edades y niveles para que la progresión del grupo sea mayor. Es decir, que va a ser de 5 a 14 años, pero depende de la edad y del nivel, pues estarán en un grupo o en otro, más o menos. El rango es de 5 a 14, pero luego cada uno irá en su grupo con los de su edad, con los de su nivel, para que mejoremos todos. Y todo aquí, en la dehesa de Quijona. Toda la forma, en el aquí. Y las instalaciones, yo así que aquí he estado, las estoy viendo espectaculares, ¿no? Las instalaciones bastante cuidadas. La verdad que hay mucha gente que trabaja para esto y se nota. Bueno, volvemos otra vez al curso de tecnificación. Vemos que, evidentemente, tiene un coste, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, personalmente pienso que no es, la verdad, demasiado caro. 75 euros las 12 de sesiones, con equipación también incluida. Así que yo creo que es algo económicamente algo... Sí, es programómicamente interesante para las familias, ¿no? Para los niños. Además, si los niños también se van a divertir, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Y además, las fechas que hemos elegido también con buena temperatura para poder disfrutar todos. ¿Son los domingos por la mañana? Son los domingos, de una menos cuarto a dos. Ajá. Bueno, también vemos que pone que tenéis entrenadores titulados. Entrenadores titulados. ¿Qué nos puedes comentar sobre quién va a llevar a... ¿Qué van a impartir ese tipo de certificación? Pues yo soy entrenador nivel uno. A partir de cuando acabe el año, seré nivel dos, que estoy cursando el nivel dos de entrenador. Y yo soy el coordinador de la tecnificación del club. Tendré ese apoyo, imagino, de más personas, ¿no? Sí. En el caso de que consigamos crecer y tal, pues tenemos entrenadores preparados para dar nuestras actividades. También nivel dos o nivel uno y calificado perfectamente para ello. No sé cuánto tiempo llevas tú aquí vinculado al club de Fútbol Quijorna. ¿Nos puedes comentar un poquito? Pues yo, la verdad, que es mi primer año en el club de Fútbol Quijorna. Soy entrenador de la alevinaz y segundo entrenador del primer equipo. Y la verdad que, bueno, gracias a Andoni González, que es el director deportivo, director general, que me dio la oportunidad de entrar y poder trabajar con él. Y, bueno, la verdad que el trato es fabuloso y nos está dejando trabajar. Parece que no paras, ¿eh? Desde aleví, tecnificación, primer equipo. Estás que no paras. Estamos, está bien. Bueno, eres el clavo del alevín, me has dicho. ¿Qué tal con los chavales? Cuéntanos un poco de tu experiencia. La verdad que está siendo una temporada bastante emocionante. Nos pusimos a principio de temporada al Jotub a ascender. Lo estamos medio consiguiendo. Estamos luchando por ello. Sí, es verdad que hemos tenido alguna pérdida que otra por el camino, pero la verdad que estamos muy, muy contentos con él. Y con los padres, los niños, hasta los hermanos. La verdad que el trato bastante bien. Bueno, volvemos al curso de tecnificación, que me quedaba una cosa pendiente, porque imagino que si la gente se quiera apuntar, pues habrá que informarles cómo se puede. Sí, bueno, pues para cualquier información e inscripción, aquí tenemos el correo, tecnificación arroba club de fútbol quijona punto com, ¿vale? O también un número de teléfono preguntando por mí, que, pues nada, cualquier duda, cualquier cosa. Sí, ya di el teléfono, ya te pasas. Lo voy a decir, aunque yo también lo voy a poner, ¿vale? Lo voy a poner. Perfecto. ¿Cuál es el número? Te lo digo. 638-5305-64, y cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en preguntarlo. Bueno, ya es también entrador de... Bueno, segundo entrenador, eso puede llegar, imagino. Segundo entrador del primer equipo, cuéntanos un poco cómo está siendo la temporada. Bueno, pues el primer equipo, la verdad que, dada la situación, ha sido un poco accidentada, porque nosotros cogemos el equipo a mitad de temporada, cuando entramos, la verdad que no venían de una mala dinámica en cuanto a resultados, pero el Vestalí no está muy contento. La verdad que nosotros entramos, sí parece que estamos más contentos, pero los resultados no están llegando. Así que es una temporada un poco accidentada, pero bueno, la verdad que es un proyecto a largo plazo, así que esta temporada seguiríamos trabajando, por supuesto, para ella, pero de cara a la que viene, no... Y para ti una experiencia más, ¿no? Me imagino, claro. Por supuesto, por supuesto. Porque eres muy joven. Soy muy joven. Bueno, el Ayuntamiento de Quijona, no sé si también ha echado una mano en este tipo de... Colabora. El Ayuntamiento de Quijona colabora, y la verdad que en el club de fútbol colabora bastante, y bueno, pues nos disponemos del campo gracias al Ayuntamiento y de varios aspectos que nos ayudan un montón. No nos podemos cajar. El pueblo está en... Bueno, me imagino que habrá también... Los pueblos de alrededor también se podrán ver implicados con el tema de porcentificación. Está abierto a mucha gente, más gente, ¿no? Todo el mundo, sea donde sea, puede venir perfectamente. Esto no es solamente para Quijona. Claro, claro. Y la verdad que en los momentos de inscripción que llevamos están siendo 50% de Quijona y 50% de fuera. De fuera, ¿no? Así que muy bien. Bueno, ya nos habéis dicho que las instalaciones son espectaculares. ¿Medios para el tema de la dignificación? Que tendréis, me imagino, que todo tipo de elementos, ¿no? De trabajo, ¿no? Deponemos, deponemos de bastante material, un balón por niño, tenemos... La verdad que en cuanto a tema material, pues estamos bien capacitados para disfrutar. Y apoyo económico de alguna empresa o de alguna... Eso es más colabado, ¿no? Eso es más colabado. Personalmente, como coordinador, he tenido ayuda del Club Económica. Y el Ayuntamiento, que al colaborar poniendo el campo y tal, pues también es una ayuda increíble. Pero de empresas y tal, de patrocinadores, nada. Bueno, ¿y qué está con el Club? Cuéntanos un poquito, me imagino, la directiva, cómo es. La verdad que el Club bastante bien. Es un Club muy pequeño, porque es un pueblo muy pequeño. Y, bueno, poquito a poco, haciendo las cosas bien, trabajando mucho. Y la verdad que bastante bien. Un ambiente de trabajo bastante bueno, en el cual te dejan trabajar. Si las cosas hacen mal, pues hay que corregir. Pero la verdad que bastante contento en general, porque la gente del Club, la gente del pueblo, pues quiere mucho al Club. El fútbol en Quijorna debe ser importante también, ¿no? Sí, en general el deporte. El deporte en Quijorna está muy bien saludable. El deporte en general. El deporte en general. Pero el fútbol, pues, sí. Yo creo que como en cualquier lugar. Bueno, en cualquier lugar, no. Hay sentidos que son más futboleros y menos futboleros. Sí, pero sí, el fútbol mueve mucha gente. Mucha gente. Y aquí, sí, la verdad que es un club pequeño, un club pequeño, pero que se mueve mucho. Y la gente del pueblo apoya a los equipos. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más o comentar alguna cosilla más que se nos haya olvidado. Sobre el curso de identificación o que quieras tú aportar. Yo creo que nada. Lo que lo he dicho todo. Sí, está... Bueno, pues muchas gracias y que vayas bien al curso. Que se apunten muchos niños y niñas, porque también se dan para niñas, imagínos, ¿no? Por supuesto, para niños y para niñas. Aquí abrimos las puertas a todos. Y, por supuesto, muchas gracias a ti y a Fútbol Madrid. Bueno, fenomenal. Y nada, pues esperemos que salga todo adelante. Gracias, Uri.